Las altas temperaturas pueden afectar la calidad del sueño. Esto es lo que se conoce como estrés térmico nocturno, la incapacidad de poder descansar cuando hace mucho calor. Provoca fatiga, somnolencia, irritabilidad, baja productividad y poca concentración. Estos son algunos consejos para hacerle frente al calor en las noches. Número 1. Durante el día, baja las persianas de la habitación y cierra las ventanas y cortinas para evitar que el sol entre, ya que el calor se acumula y puede permanecer hasta la noche en el cuarto. Número 2. Deja al menos dos horas desde la última ingesta de comida hasta el momento de irse a dormir. Durante la digestión se libera una gran cantidad de energía en forma de calor, aumentando nuestra temperatura corporal. Trata de evitar las comidas pesadas. Número 3. Usa un ventilador. Es mucho más económico que un aire acondicionado. Número 4. Una ducha caliente aumentará el flujo sanguíneo a la piel y aumentará la pérdida de calor del cuerpo. Número 5. Mantente bien hidratado durante todo el día, pero evita tomar mucha agua antes de irte a dormir. Esto podría hacernos realizar viajes frecuentes al baño, impidiéndonos conciliar el sueño. Número 6. También puedes usar alguno de estos trucos. Mojar toallas y meterlas en el congelador y antes de dormir, refrescar la nuca, muñecas, la parte trasera de las rodillas, el cuello y los tobillos.